Por la garantía de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales en Bogotá, Distrito Capital. Porque todos y todas merecemos nuevas oportunidades para restaurar, construir y hacer nuevos caminos de memoria colectiva. Por la garantía fundamental de acceso a la justicia. Por las libertades fundamentales de fe, culto y libertad y objeción de conciencia. Día Nacional de los Derechos Humanos. Este miércoles 9 de septiembre. La cita es con la memoria, la vida y los derechos humanos. Día Nacional de los Derechos Humanos. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.